¡Guau! ¡Qué bonito! Bueno, ha llegado el momento de presentar a Luz de Luna ante el mundo. ¡Qué emocionante, ¿no, Luz? Sí. Papá, la pista de mi canción. No voy a poder cantar. Tranquila, hijita, que la melodía que ensayamos con el acordeón ya la tengo lista. Aquí. ¿Sí? ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Lo grabamos ayer con tu tío Polo por la noche. Fue un trabajo muy intenso, pero lo logramos. Seguro va a quedar hermoso. Yo estoy seguro que don Lisandro me dio toda la bendición para poder grabarlo en tiempo récord y en un solo tirón con Polo. Mi tío Polo y tú son lo máximo. Este USB se lo entregaré a la productora cuando te toque cantar. ¿Por qué no vas a saludar a tus amiguitos? Anda. Hola, señorita productora. Hola, Luz. Chicos, felicitaciones a todos. Guau, están muy lindos. Qué guapos. Muy bonitos. De verdad que parecen unas estrellas. Somos estrellas, sobre todo yo. Muchas gracias, señorita productora. Y les deseo mucha suerte a todos y que disfruten su canción. Y también que la pasen maravillín. ¿Maravillín? Sí, seguro quieres que nos falle bien a todos. A mí no me vas a engañar con saluditos falsos. Pero lo decía en serio. Muy bien, chicos. En 30 minutos salimos al aire, así que ¿están listos para dar un gran show? ¡Sí! Muy bien, esto es lo que va a suceder. Cada uno de ustedes va a presentar su canción y el público desde su casa va a tener 24 horas para registrar su voto y poder favorecer a su concursante favorito. El día de mañana en el programa elegiremos a los tres concursantes más votados para que pasen a la final, ¿ok? Ay, no se preocupen. Lo importante es que se diviertan y que la pasen bien, ¿ok? Ahora sí, vamos a alistarse. Yo seré una de las finalistas. Es un hecho. Eh, sí, lo sé, Yanina. Ojalá que te vaya bien. Eres muy talentosa. Lo sé. Y para que sepas voy a cantar a una cumbia para demostrarte que soy mejor en todo. Muy bien, chicos. A sus lugares. Atentos. Ya estamos próximos a empezar. Atentos a mi llamado. Luz, Lucecita, ven. Queremos decirte algo. Lo vas a hacer, Hermos. Y si te pones nerviosa, solo miras al público y ahí vamos a estar los dos para apoyarte en todo. Gracias, bella. Eso haré. Tú ya ensayaste y trabajaste muy duro. Así que lo único que queda ahora es disfrutar de tu canción y demostrarle a todo ese público el gran talento que tienes y el gran amor que sientes por la música. ¿Ya? Eso haré, papi. Igual tengo a mi angelito que está en el escenario. Es mi mamita. Por eso me puse luz de luna. Bien dicho. Ahora los tres vamos a hacer un fuerte rugido para darte suerte. Uno, dos, tres. Bien, empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Al aire! ¡Hola, amigos y amigas! ¿Cómo están? Yo soy Daisy Mercedes y bienvenidos a tu nuevo programa infantil favorito Nací para ser una estrella. Donde niños y niñas demostrarán su talento para el canto. Ellos ya pasaron por una etapa de selección y han sido elegidos entre muchísimos participantes. Y hoy lucharán para llevarse tu voto en casa. ¿Pero quiénes son estos niños y estas niñas? ¡Vamos a conocerlos! ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Adelante, chicos! ¡No los necesito! Ellos son Miranda Dávila. Miranda, adelante, por favor. Cuéntame, ¿estás feliz de estar aquí en el programa Nací para ser una estrella? Sí, estoy muy emocionada de concursar en el programa. ¡Muy bien! ¡Fuerte las palmas para ella! ¡Gracias! ¡Gracias, Miranda! Tenemos también a Elías Pinedo, que está por aquí con nosotros. Elías, tú eres el único varón de todos los participantes. ¿Cómo te sientes? Me siento bien y prometo dar todo de mí. Muy bien, esa es la actitud. ¡Gracias, Elías! También nos acompaña hoy, Siana Seminario. ¡Siana! ¿Cómo estás, Siana? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta de estar aquí? Sí, estoy muy emocionada de haber llegado a esta etapa y espero ganar el concurso. ¡Claro que sí! ¡Fuerte las palmas para ella, por favor! ¡Está con nosotros, Yanina Jiménez! ¡Bravo, mi reina! ¡Guau, qué hermosa! ¡Gracias, Daisy! Y al público le diré que los quiero mucho. Y sé que votarán por mí porque soy la mejor. ¡Guau, cuánta actitud! ¡Dios mío, fuerte las palmas para ella! Y por último, tenemos a Luz Zárate Mujica. ¡Bravo, Luzasita! Le tengo que confesar que siente una gran emoción cada vez que escucho su nombre. Imagínate cómo te sentirás cuando lo escuches cantar. ¡Hola, Luz! Luz de Luna. ¿Perdón? Que Luz de Luna es mi nombre artístico. ¡Ah, bueno! Luz de Luna. Me han dicho que tu papá es el león de la cumbia, ¿es verdad? Sí, mi papito es león. Y soy su fan número uno. Y siempre aprendo de él. Y hoy voy a dar de todo para ganar y que él esté orgulloso de mí. También Bellita, Misabues, Charly y toda mi familia. ¡Muy bien! ¡Fuerte las palmas para ella! ¡Gracias! Y ahora sí, vamos a dejarle el escenario a Miranda Dávila, que nos va a deleitar con la primera canción. ¡Un aplauso, por favor, para ella! ¡Muy bien, Elías! Hermosa presentación. Muchísimas gracias. Puedes regresar con tus compañeros. Y ahora, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Yanina Jiménez. ¡Bravo, Milena! Yanina, hermosa, como siempre. Cuéntame, ¿cómo te sientes en esta nueva experiencia? Me siento muy bien. Como sabes, Daisy, que yo ya tengo experiencia, así que no le tengo miedo a las luces ni al público. Y estoy lista para ser mi mejor presentación. A pesar que mi padre no sea un artista famoso, puede ser mi mejor esfuerzo para ganar. No puedo creerlo. Esa niña realmente quiere sacar la lucecita del camino. Sí, ya me di cuenta. Se está ganando al público con sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Yanina. ¿Y qué canción nos vas a cantar? Se llama Mi Vida, Mi Estrella. ¡Hermoso! ¡Fuerte la palma para ella! Aquí tienes tu micrófono y mucha suerte. ¡Yanina Jiménez! Ella me da la ilusión De que existe en su mirada el verdadero amor Ella alumbra mi corazón Como una estrella La que miro y sueño con que sea mía Y la pienso cada día Contando las horas De tenerla y adorarla Esa niña canta bien, ¿no? Sí Es una pena Que no sea una buena competidora Bueno, creo que La responsable de que actúe de esa manera es su mamá Me da pena Pero quiero que gane el lucecita ¿Va a ganar? A saber ¡Bravo, mi reina! Muy bien, Yanina Hermosa presentación Recibe estos aplausos que son todos para ti Gracias Los oía especialmente para el día de hoy Muy bien Ahora sí puedes ir con tus compañeros Ahora veremos si puedes cantar bien Con público en vivo y en televisión Y ahora sí Estamos listos para recibir A nuestra última participante del día de hoy Ella es Luz de Luna Fuerte las palmas para ella, por favor Hola Luz Cuéntanos ¿Cómo se llama la canción que vas a interpretar el día de hoy? Mi familia, mi felicidad Y la compuse especialmente para el programa Y para todas las personas que quiero ¡Qué nervios! Es la primera vez que Lucecita va a cantar esta nueva canción En vivo y en directo En televisión nacional Tranquilo amor Que Lucecita va a brillar en el escenario ¡Qué hermoso! Muy bien, pues mucha suerte Vamos a escuchar a Luz de Luna Fuerte las palmas ¡Aplausos! ¡Aplausos! No me imagino en otro lugar Aquí me quedo en el calor de mi hogar Todo es tan lindo Todo es tan lindo Todo es tan lindo Mi mundo es especial Y sé que mi mamita Y sé que mi mamita siente mi felicidad ¡Aplausos! En las buenas y en las buenas y en las malas Quiero de verdad Lo más hermoso en este mundo es mi familia Lo más hermoso en este mundo es mi familia En las buenas y en las buenas y en las buenas y en las malas siempre unidos Porque aquí lo que sobra es cariño Y me hacen feliz Y me hacen feliz todos los días Mi corazón se llena de alegría Mi familia, mi felicidad Porque son mi alegría y los quiero de verdad Mi alegría, mi canción bonita Lo más hermoso en este mundo es mi familia Lo más hermoso en este mundo es mi familia ¡Bravo! ¡Qué bonito es amarte! ¡Qué bonito es besarte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!